Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, pa' me reggaeton pero full O pa' ser la cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul Sobre la arena, del canela Entra en buen calor Vale la pena contigo nena Se pasa mejor Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez